Ayer, el aysenino ganador del loto, Guillermo Alfonso Yubano, fue a cobrar el millonario premio, que consiste en más de 1.400 millones de pesos, a la agencia donde compró su boleto ganador en Puerto Aysén. El chofer de una empresa de buses local se mostró muy emocionado ante los medios de comunicación. Bueno, aquí estamos con los ejecutivos del banco, poneros aquí al banco, estar tranquilos ahora y ahora en adelante salir con mi gente, salir a pasear porque queremos conocer nuestra región y eso. A pesar de que el ganador aún no tiene claro en qué va a gastar su dinero, su señora dijo. De repente llega mi hijo y empieza a revisar, así a mirar, pero nosotros estábamos conscientes de los cinco puntos nomás. Entonces él de repente dice, uy, si la madura tiene aquí los 13, mami, tú no lo marcaste. Ahí ya no le digo más, casi nos morimos. No podíamos creer. Lo revisaba uno, lo revisaba otro, lo volvían a revisar, lo volvían a llegar a un sobrino, llegaba al... Así que hasta que de repente llegaron, ya, sí, sí, se lo ganaron.